Hola, ¿cómo estás? Oye, salúdame. ¿Qué pasó, López? Oye, una vez más, Belinda está causando controversia. Espera, evidentemente. Y es que pues esta vez sí se pasó de payasa. ¿Qué le hizo Lopillo? No, no, no. ¿Qué le hizo Lopillo? Anda de payasa y con mariachi, vean eso. ¿De payasa? De payasa. Ahí está. O sea, literalmente de payasa. Yo dije de payasa, pero no me creen. Luego ustedes ensucian todo. Oye, pero sí canta. No canta mal los rancheros, mera. A ver, mariachi, vamos a ver. A escuchar. Perfectamente. Mira si la sostiene rico, ¿eh? ¿Viste? Y la sigue sosteniendo. ¿Sí? ¿Y bien? Ya nomás. ¡De ti! ¡Ándale, pues! ¿Qué pensaban? Muy bien. ¿Ya pensaban que nomás era una cara bonita? No, la señora canta. Oye, como dijera Rosaloria Chagoyán, como la trailer, ¿eh? Muy bien. Es más, yo sí le ando dando un beso hasta al lupillo. Y no en la boca, ¿eh? ¿Entonces dónde, dónde? La pelona. ¡Ay, güey! Sí, 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 sí. Ya le estás copiando el look y todo. Ya estoy, ya ahí voy. Yo supe que después de eso se fue a un crucero, Belinda. Por las mamas. No, ahí en X Central, aprovechando el maquillaje. Y las nalgotas. Sí, sí, de payasa. Te pasas. Oigan, es que... Oigan, ¿quieren saber cuál es el nombre de payasa de Belinda? ¿La papayasa? No. ¿Cuál? La payasa lagrimita. No, no, la payasa Pito. Por la canción del sapito. Y se hace acompañar del payaso italiano, ¿no? ¿Cuál? Petino Rasgalano. Sí, sí, sí. El italiano, es bonito. Además, Belinda sabe... ¿Qué sabe? ¿Sabe cantarranchero? No, sabe como al lupillo. Oigan, ¿qué mariachi? ¿Qué mariachi es ese? Ah, es el mariachi lote de Zaghi. Es uno que está muy lejos, vive muy lejos. Por allá por Guapa. Por culiacán, si gusta. ¿Qué no es el mariachi ludo? ¿También por culiacán? Sí, date. Date, muy bien. Oye, yo le he dedicado muchas a Belinda, ahorita que lo pienso. ¿Por mariachi? ¿Quién no? A capelas. Sí, sí, sí. ¿La culpa es mío? ¿Para qué pregunta? ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.